En este video revisaremos cómo encontrar todos los componentes principales de una función cuadrática, así como cómo graficar una función cuadrática. Aquí nos dan f de x igual menos 2 cuadrado más 5x más 3. Nuestra primera pregunta es, ¿la parábola se abre o abajo? Esto es determinado por el signo de A o el signo del coeficiente líder. Aquí A igual a menos 2. Y desde A es negativo la parábola abre. A continuación, se nos pide que determinemos la ecuación del eje de la simétrica. Para esto utilizaremos la ecuación x igual b dividida por 2A. De nuevo, A es igual a menos 2 y B es igual a más 5. Así que nuestra ecuación será x igual b dividida por 2A. Bien b es igual a 5, y A igual a menos 2 así que tenemos 2x menos 2. Aquí tenemos menos 5 dividido por menos 4 que será más 5 4. Así que la ecuación del eje de simetría es x igual 5 4. A continuación, se nos pide que determinemos las coordenadas del vértice. Recuerda que el vertex se miente en el eje de simetría para que la coordinación x del vertex será 5 4. Y luego para encontrar la coordinación y, necesitamos determinar f de 5 4 o sustituir 5 4 por x en nuestra función. So f de 5 cuartos hexasiemens igual a menos 2 por 5 4 cuadrado más 5 por 5 4 más 3. Bien 5 4 cuadrado sería 25 16, tenemos que tener menos 2 1 por 25 16 más 5 1 por 5 4 más 3. Aquí nuestro factor de 2 simplifica. Esto simplifica a 1, esto simplifica a 8. Así que ahora tenemos menos 25 8 más esto va a ser 25 4. Pero tener nuestro denominador común de 8 esto es igual a 58 más 3 es igual a 24 8. Ahora tenemos un denominador común de 8. Agregaremos los numeradores. Menos 25 más 50 hexasiemens 25 más 24 es igual a 49. Así que la coordinación y sería 49 8. Convertiremos esto a un decimal cuando llegue el tiempo para plotar el punto. Ahora queremos encontrar las interceptas y del gráfico. Para determinar los x interceptos de la función, vamos a establecer y o f de x igual 0, y luego resolver para x entonces queremos resolver la ecuación 0 igual 2 x cuadrado más 5 x más 3. Vamos adelante y factoremos lo negativo, y luego vea si factores. Factorar una salida negativa va a cambiar el signo de todos los términos. Tenemos 2 x cuadrados, 5 x, 3. Creo que esto será un factor. Los factores de 2 x cuadrados serían 2 x y x ahora queremos colocar los factores de menos 3 aquí. Para que la suma del producto interior y el producto exterior sería 5 x. Así que ponemos, 3 aquí, eso es 6 x. Y más 1 aquí más 1 x hace igual 5 x. Así que este producto es igual a 0 cuando 2 x más 1 igual 0 cuando x, 3 igual 0. Aquí teníamos x igual menos 1 o 2 y aquí teníamos x igual 3. Estos son los x interceptos. Queremos expresar estos como pares ordenadas. Entonces, si hay dos x interceptos, uno de ellos es menos 1 o 2, 0 y el otro es 3, 0. Ahora para determinar el intercepto y queremos configurar x igual 0, y luego solucionar para y o resolver para f de x. Bien si configuramos x igual 0 aviso como tendríamos 0 más 0 más 3. Así que el intercept y es solo el punto 0, 3. Así que cuando tenemos una función cuadrática en este formulario, el intercept y siempre solo será c. Ahora tome toda esta información en la próxima diapositiva y continúe. Ahora queremos graficar esta función. Echemos un vistazo a la información que proporcioné aquí de la diapositiva anterior. Aviso para la ecuación del eje, x igual 5 4. Convierte esto a un decimal. 5 dividido por 4 hexasiemens 1.25 que de nuevo es la coordinada x del vertex y 6.125 hexasiemens igual a 49.8, que era la coordinada y del vertex. Comencemos dibujando la ecuación del eje de simetría que es x igual 1.25. Algunos donde aquí. Siguiente tracemos el vertex que está en este eje, tiene las coordenadas 1.25, 6.125, tan alguno en donde aquí. A continuación, trazaremos los interceptos para tener el punto 3, 0 aquí y tenemos el punto menos 1 o 2, 0 que estaría aquí. Aviso, estos dos puntos son a distancia igual al eje de simetría, y sabemos que el intercepto y es el punto 0, 3, que sería este punto aquí. Debe haber una imagen de espejo en el lado derecho del eje de simetría, por lo que debe haber un punto en algún lugar aquí, y esto es más que una información suficiente para dibujar un gran gráfico de nuestra función. Se verá algo como esto. Ahora queremos determinar el dominio y la gama de la función. Recuerde que el dominio es un conjunto de todos los valores x posibles, y el rango es el conjunto de todos los valores y posibles. Otra vez, dominio significa x rango significa y bien el dominio de cualquier función cuadrática será siempre todos los números reales, que expresarse usando la notación de intervalo sería de infinito negativo a infinito positivo. Mirando el gráfico se está moviendo abajo rápidamente, pero también se mueve a la izquierda y a la derecha para siempre verificando nuestro dominio. Y luego para el rango de los posibles valores, y aviso como el mayor valor es la coordenada y del vertex que es 6.125, y luego desde aquí todos los valores y son menos que eso. ¿Para qué podemos expresar la gama usando la notación de intervalo? Como el intervalo desde el infinito negativo hasta 6.125 o 49.8 incluye este valor, así que tenemos un intervalo cerrado aquí. También podríamos expresar este uso de desigualdades como ya es menor o igual a 49.8. Y para la última pregunta queremos determinar los intervalos por lo cual la función aumenta y disminuye. Así que puede imaginarse como una persona pequeña que camina a lo largo de esta función de izquierda a derecha, si está caminando hacia arriba la función está aumentando, si está caminando hacia abajo, la función está disminuyendo. Pero es importante que caminemos de izquierda a derecha. Así que la función está aumentando en este intervalo y disminuyendo en este intervalo, y cambia de aumentar a disminuir en el vertex. Así que la función está aumentando en el intervalo. Del infinito negativo a 1.25 la coordenada x del vertex. Recuerde 1.25 fue 5.4 y se abrirá el 5.4. Y va a disminuir al derecho de 5.4 o al intervalo abierto del 5.4 al infinito positivo. Bueno. Espero que encontraron esta revisión útil. Gracias por ver.